Tengo confianza, tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome. Si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos porque... Si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad... Otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermouth con papas fritas y... ¡Good show!